¿Prosito acá en marimba? ¿Prosito acá en marimba? ¿Prosito, le quieren mucho a parar? ¿Prosito, le quieren mucho a parar? ¿Y eso me refieren de mí? ¿Y qué? ¿De mí? Sí, sí, sí. ¡Ay papito! ¿Vale? ¿Vale? ¿No me es cierto? ¿Vale? ¿Vale? ¿Yo les enseñaré? ¿Vale? ¿Vale a acá? ¿Vale? ¿Vale a acá? ¿Vale a acá? ¿Vale? ¡Eso es una vez! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!